Bueno, aquí estás, ya casi estamos terminando, así es. Se fue rápido esta mañana del viernes. Hablar del tema rapidito de los médicos, el CNS y demás, que le aumentaron entonces un 20% a los honorarios, esto en las consultas, y un 50% en los internamientos, o sea, lo que cobra un médico cuando una persona está ingresada en un centro de salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió una resolución con las medidas que son parte de estas exigencias que está solicitando el Colegio Médico Dominicano, que está solicitando hace unos meses y que nosotros, los pacientes o los clientes, son los que estamos pasando las dificultades y pagando las consecuencias. Los platos rotos. El médico le ha ido mejor, porque ha cobrado su consulta mejor paga, porque ha sido pagada completamente por el paciente, no por las ARS, que lo que le dan son 700 pesos. Sí, al menos la iniciativa ha sido importante, porque entonces vi una reivindicación a nosotros, porque entonces ahora no tenemos nada. Aparte de que la cobertura es muy pírica, ahora no tenemos nada. Imagínese usted, se hace inminente de que ya, fruto de todas las intervenciones, de esas reuniones que se han estado realizando con sectores, ya que el presidente se refiere al tema ya, porque lo único que tiene allá creo yo que es el presidente para resolver esto. Eso no le ha dado mucha importancia. Sí, porque de ese cuenta, usted no tiene seguro. No, hay muchas personas, son más de 3 millones de personas que están sin ARS. Exacto. No queremos ya terminar con noticias negativas, pero el fin de semana es largo. El fin de semana es largo, como dicen, pórtense bien, disfruten, y como también dicen, por ahí gasten poco. Algo es algo. Y manejen bien, de por Dios. Hasta el martes, si Dios se lo permite. Bye, bye. Así es. Buenos días, CRT, por Luna TV. ¿Dónde vayas? Luna TV. Descarga nuestra aplicación para Android y iPhone. Síguenos en Instagram, Luna TV Oficial. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Luna TV Canal 53. La imagen que te emociona, Luna TV. El canal de los campeones. Vista sol, vista sol, constructora, vista sol. Un estilo diferente, pensando siempre en la gente. Paso a paso, construyendo la ciudad. Con proyectos en Santiago, para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama a 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10.000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10.000. Vista sol, vista sol, constructora, vista sol. Un estilo diferente. Constructora Vista Sol, CVC. Cuando pienso en la realidad social dominicana, de inmediato pienso en Duarte. Sí, en Juan Pablo Duarte, quien nos sacrificó todo a cambio de la libertad de este pueblo. Y cuando pienso en él, es inevitable la frustración que me causa saber que aún se ciernen las mismas amenazas. Pero también pienso que su ejemplo nos motiva para seguir atesorando y construyendo su sueño de una patria libre y soberana. Libre y soberana de la pobreza. Libre y soberana de la delincuencia. Libre y soberana de los apagones. Libre y soberana de la vulneración de los derechos como la salud y la educación. Libre y soberana de la falta de oportunidades para la juventud, para la mujer, para el hombre trabajador. Por eso, dominicano, te pido a ti que como yo llevas la patria en el alma, a que abraces el ideal duartiano y que juntos echemos este país pa'lante. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto.